¡Contacto! ¡La M-Sic! ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata esta contingencia? Aquí en casa, como deberían de estar todos, ¿no? ¿Qué tipo de actividades nos vienes manejando? Híjole, pues la verdad es que todos los días procuro hacer algo de ejercicio. Mucha gente tal vez no esté acostumbrada, pero es algo que deberían de hacer 100%, porque también estudié una carrera técnica de técnico en urgencias médicas. Y antes de eso, yo no hacía absolutamente nada de ejercicio. Así me daba un montón de flojera hasta que necesitas tener fuerza para levantar pacientes, para levantar equipo, para levantar muchísimas cosas. De verdad, más bien me daba cuenta de que hasta podía como caminar mejor. Y dije, vale, esto está bien padre, ¿no? Se lo recomiendo a todas las personas que estén escuchando ahorita. Que lo hagan, de verdad, es increíble. ¡Buen consejo, Rubén! ¿Qué onda con el Chirota? Cuéntanos. Nosotros los hemos visto en festivales. La verdad es que la energía que manejan por estos elementos que incluyen en su música. ¿Qué tan lejano, cercano se ve el EP? Chiluca no es satélite. Y nos vamos acercando más de esta nueva producción, Tiempos Raros. El Chiluca no es satélite, yo no lo toqué, pero yo era fan en ese momento. Entonces, yo iba a ver el Chirota hace 2003, 2007 años tiene. Así me hice amigo de Nacho, a veces hasta les ayudaba a cargar su equipo y todo. Hasta que, pues, uno de los integrantes decidió salirse. Y no sé por qué los corazones del destino acabaron ensayando en mi caso. Les dije, ah, pues sí pueden ensayar aquí, no sé qué. Pero me hice bien guaje. Entonces, ya cuando llegaron, yo ya tenía mi equipo así listo, ¿no? Le dije, pues bueno, supe que se salió este cuate. Pues a ver, vamos a ver, ¿no? Todos se conocían a partir de un circuito por aquellos lares de la entidad. ¿Cuáles eran en esos momentos los intercambios creativos? ¿Dónde tocaban? Estuvo muy chistoso porque yo a Emanuel, que era el baterista anterior, yo lo conocí por Xbox. Jugando así en internet y así de repente como que lo conocí cuando tenía como 12 años. Pasaron un par de años y un día me dijo, ah, es que yo tengo una banda, pero el bajista no tiene bajo. Y yo dije, ah, pues ok, muy bien, ¿no? Nos centramos de que vivíamos cerca y todo y pues decidimos empezar a tocar. Y la verdad es que toda la gente de aquí al final se conocía por escuelas. Todas teníamos fiestas en casas de amigos en donde había pues un montonal de bandas. Algunas muy buenas, algunas no, pero pues era muy divertido. Porque al final estaban todos, 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 hasta el cuate más fresa, hasta de todo. Así. Entonces, pues eso era muy bonito, ¿no? Como ver como este intercambio de decir, vale, pues no me importa lo que esté pasando. Yo me estoy divirtiendo aquí. Está bien padre. ¿Y cuál era en ese momento, estamos hablando de hace algunos años, tu visión respecto a la música que se hacía en México, las bandas que estaban por ahí tocando a nivel nacional? Creo que en ese momento no me gustaba mucho lo que estaba sucediendo. Entonces, pues yo me divertía mucho con mis amigos haciendo lo que creíamos que era correcto, ¿no? Y pues eso es lo que nos divertía. Ese era el propósito antes y sigue siendo el propósito ahorita, que es nada más divertirnos y ya. Verdaderamente. Sí. Tuvimos un par de ensayos, nos gustó, teníamos ideas similares o que al menos encajaban. Y pues seguimos ensayando aquí, bueno, en casa de mi abuelita, ¿no? Que dijo, le agradecemos muchísimo por prestarnos este espacio tantos años. Aquí compusimos lo que fue el Shirota 1 y el Shirota 2, que son los dos EPs homónimos en negro. Que los dos salieron en vinil, 100 copias limitadas, todo salió por nuestra cuenta. Y pues eso justo como que fue como nos comenzamos a dar a conocer de alguna forma entre 2015 y 2018, que sacamos el primero y el segundo. Presentamos el segundo en el Centro Cultural España, en este lugar bien bonito de la Embajada Española ahí en el centro. Creo que fue la primera vez que verdaderamente vimos gente en un show. Entonces todos nos quedamos así. Y yo, órale, pues chance esto sí puede como ir para algún lado, ¿no? Durante esas épocas, más o menos diciembre del 2018, grabamos la canción de Carreta Furazao, que pues hasta ahorita creo que es la que más se ha sonado hasta ahora. Y eso, y pues también por eso estamos muy agradecidos. Y pues justo tuvimos la fortuna, ¿no? Sucedió el Festival Normal, sucedió la sesión de KXP por un milagro así de último segundo. Cinco meses antes, pues no había ni ilusiones de eso, ¿no? Entonces eso es algo muy padre. Nada más hay que como estar listo para decir sí. Y ahora, ¿cuáles son sus conversaciones entre la banda? Sobre todo después de este camino, los EPs que ya nos platicaste, Carreta Furazao, y ahora que ya escuchamos La Ciudad de Tiempos Rotos, viene bueno, me refiero al número de tracks, ¿a qué se enfrenta una banda dentro del circuito independiente como el Shirota? Pues creo que ahorita es un momento interesante, ¿no? Para entender como lo que está sucediendo y cómo poder sacar alguna canción y que algún chavito te pueda enviar mensajes y decir, oye, la verdad, gracias, pues yo estaba bien como desesperado en mi casa y lo escuché ahí, pues me relajó un rato, ¿no? Que yo creo que esa es la misión al final. Yo siento que cada canción del disco tiene como algún propósito, o la grabamos justo con alguna emoción muy fuerte. El disco de Tiempos Raros que saldrá el 12 de junio lo grabamos en Casa de David. Todo lo grabamos nosotros, lo mezcló David, que es el que toca el bajo con nosotros. Lo grabamos en diciembre del año pasado, enero de este año. Estuvimos un mes todos los días en Casa de David, muy cerca de Chiluca. La primera semana todos somos amigos y todos amor y felicidad, ¿no? Pero ya la tercera semana, cuando alguien no pone bien el café, ya hay fricción, ¿no? Entonces, era un poco complicado, como que era un ejercicio de paciencia. Un momento ahí, ¿cómo hacen estos ejercicios? Ya encarrerados en el proceso creativo de un nuevo disco que obviamente requiere su concentración, que estén ensayando y todo para esta grabación. Pero igual cuando estás haciendo un trabajo puede parecer interminable de quítale esto, ponle esto, suena mejor así, entre todos. Yo creo que tiene que llegar a un punto en el que digas, ya, esto es lo mejor que hice y lo mejor que puedo hacer ahorita. Porque sí, como dices, ¿no? O sea, si estás diciendo, ay, una semana después, ¿no? Se me ocurrió otra cosa y así jamás vas a acabar y lo vas a hacer como el disco de My Bloody Valentine. Vas a dar un chorro cientos de años y gastar un montón de lana y pues yo creo que no va por ahí. Pues justo, yo creo que el Chirota es una banda que se define perfectamente en vivo. Como hay tres mil millones de errores y todo eso, pero pues eso es lo que hay en una banda, ¿no? Eso es lo que escuchas, eso es a mí lo que me agrada escuchar en bandas. No quiero sonar así como súper tipo cliché de, no, es que los perfectos y no, 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 o sea, no es eso. Pero simplemente creo que el estilo de esta banda sirve muy bien así, verdaderamente como tocamos. Entonces, a lo mucho decir, órale, pues mira, tal vez se me ocurrió esto, ¿no? Que es un poquito distinto, a ver qué opinas, órale. Nada, darle más vueltas porque nunca llegas o te vas a tardar años en sacar algo y creo que no es la idea. ¿Y cuál fue el momento de terapia dentro del proceso de tiempos raros? Todos los santos días, yo creo que estábamos ahí, de repente ya no nos hablábamos y cada quien se iba así a un cuarto y el otro al otro. Pero estaba muy divertido porque justo como decir, órale, pues estoy enojado con mi cuate porque sé que le importa y estaba defendiendo su posición o su idea. Órale, pero entonces el disco ya está. Todo, todo, el disco está desde enero de este año, va a salir vía Devil in the Woods, este sello como bien legendario de San Francisco que tuvo releases de Death Cab for Cutie, de Fiverr, de Sparkle Horse, un montón de bandas como de finales de los 90, principios del 2000. ¿Cómo se armó? Curiosamente, el bajista de sonido gallo negro de Twin Tones nos vio en un show, en un festival que se llama Tierra Beat, que fue en el Parque Bicentenario. Él fue a un festival en San Diego, me parece, entre Los Ángeles, San Diego, por ahí, que es como un festival muy chiquito, pero que dentro de esas mil personas está así John Paul Jones de Led Zeppelin, ¿no? O sea, es una cosa así como bien extraña, que ahí conoció a Mike, que es el dueño del sello, y Mike le dijo, oye, pues mira, estoy pensando en rearmar esto, nada más que no sé por dónde, o sea, la verdad es que sí me perdí un rato, como que me harté de las bandas, ¿no? Así dijo, yo no quiero saber nada. 15 años después dijo, bueno, ya creo que ya otra vez ya estoy listo. Este cuate pues le dijo, ah, mira, pues yo conozco esta banda, esta banda, esta banda, y pues el Chiroto también. Es Israel. Exactamente Israel, sí. Así se armó exactamente. O sea, de recomendación y de coincidir. Es una serie de suertes, ¿no? De fortunas, y siempre hay que estar muy agradecido de ello y pues trabajarlo, eso es lo importante. ¿Lo irán lanzando de sencillos o ya este es el segundo y hasta el 12 de junio? Hasta el 12 de junio ya será el disco completo. Si nada más decidimos dos sencillos, el disco y ya. Está divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, La Ciudad es una canción como muy, muy rápida, que tiene como tintes, no sé, como de, como los versos que tiene, que son como bien contrastantes. Es que esta canción es como por otro lado, pero al mismo tiempo como que se siente parte, ¿no? De la primera canción. O sea, es que no tiene baterías rápidas, no tiene nada de eso, pero aún así siente cierta intensidad. Creo que está padre también cuando un disco tiene coherencia. También por eso nos tardamos tanto en sacar un disco debut, por sentir que era como correcto, que la música tenía sentido. Pues muchas cosas. Pero veo que, por ejemplo, el primer track que tiene 11 segundos nos lleva por este camino entre 6, 3, 4 o RTL que dura más de 12 minutos. Ese es tecno, así, peor tecno. Oye, ya lo quiero escuchar todo, Rubén. Está bien padre, la verdad es que sí. Yo lo disfruto mucho también. Oye, ¿y la portada qué onda? Es de un artista de aquí de satélite que se llama Guillermo Anda. Lo pueden encontrar ahí en Instagram y esas cosas como Guillermo. Bueno, ahí siempre lo ponemos, ¿no? Era músico también de todas las fiestas cuando tenemos 12 años y tenía una banda que se llamaba Ay, qué rico. Finalmente déjanos las redes sociales del Shirota. Tal cual así, en todos lados, en Instagram, arroba el Shirota, en Twitter, arroba el Shirota, en Facebook el Shirota, todos lados el Shirota. Que sea la primera de mucho, Rubén. Estaría bien bueno organizar una sesión más adelante, obviamente, en el estudio de Mexiquense Radio. No, sería un gusto para nosotros. Pues estrenar este disco. Y te agradezco mucho, Rubén. Entonces ahí ya quedamos. Vamos, le daremos seguimiento a esta nueva producción del Shirota Muyado con el título del disco. Sí, pues creo que es justo eso, ¿no? Son tiempos raros. Muchísimo. Preséntanos este nuevo track porque la semana escuchamos La Ciudad. Este track se llama Dónde Voy, entre paréntesis, Revamp. Que la verdad es que el primer título nada más era Revamp. Porque Revamp era una palabra que me gustaba, que encontré en un videojuego hace mucho tiempo. Descubrí que significaba como mejorado, ¿no? Pero ya dije, bueno, así la conocíamos, entonces pues creo que era un título como bastante significativo de alguna forma. Como que nos recordaba muchas cosas y dije, bueno, pues vamos a dejarlo. La verdad es la canción más bonita que hemos hecho. Este será el penúltimo track del disco de Tiempos Raros que sale el 12 de junio. Escúchalo, ojalá les guste y ojalá tengan la oportunidad de verlo en vivo. Pues qué gusto charlar, ya tenía muchas ganas de contactarlos para que nos dieran su energía en este formato radiofónico. Y también compártelo toda la buena vibra en este lanzamiento a David, a Gabriela, a Nacho. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Gaba. Igualmente, cuídate mucho. Nos vemos.